Don't want no money, want your money, that shit ugly, just want your sex, want your sex Bueno, yo sé que estoy muy chiflada y no sé en qué pensé y bueno, me pinté los labios como un pardo Mua, que no un beso así, ok no Hola, por quinta vez soy Lina de Noche Ok, no, ya no tengo tanta vida para decirlo, pero lo importante es que vamos a hablar y nos vamos a divertir un ratito más Ok, el tema de hoy es muy interesante, un tema de que uno siempre evita hablar con los padres Pero los padres siempre tienen que hablar porque uno está creciendo, porque uno es adolescente Entonces después metes las patas y entonces vas a quedar embarazada Oh, puedes quedar con una enfermedad de hijo Entonces vamos a hablar de, el título es, la charla Sí, en un momento de nuestra vida nosotros crecemos y tenemos que ir conociendo la vida y todo lo demás Y nuestros padres, como todo padre, tienen que enseñarnos todo lo que tiene que ver con la vida Entonces llega el padre, como todo padre inocente de la vida, que no sabe nada Así llega uno, uno está en el cuarto ahí chateando, puede estar jugando, estudiando Estudiando Hablando con el novio, con la novia y bla 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 Entonces entra en tu cuarto así Hija Lina Hija Tengo que hablar contigo de un tema muy importante Y el padre comienza así Bueno hija, tenemos que hablar muy serio Estás creciendo Mírate, tienes 16 años 16 años, tanta vida Por delante Pronto vas a ser tan viejo como, como yo Y uno y qué Ah, ok Entonces llega el papá uno Bueno, tengo que hacerte una charla muy importante Tenemos que hablar de la vida Vamos a ver la primera fase O sea, la primera Que son los padres Que les da miedo hablar Que todos lo hablan así Así como Rrrrrrr Arrimadito Porque no son capaces de decirlo así Taca, ta Entonces comienzan a hablar así Bueno hija Tú sabes que cuando uno tiene un novio Uno lo quiere mucho Le hace mucho cariño Pero cuando tú vas creciendo El tipo de amor que le das Es muy diferente Al que le das cuando eres niño Y pasa lo que pasa Ajá mamá ¿Y qué pasó? Pues Tienen ¿Entiendes? Como naciste tú Así Así como Tú sabes que yo salgo de tu pancita Que tú saliste de mi pancita Pero antes de salir de mi pancita Nueve meses antes Pues Tu papá y yo Te creamos Lo más cómico de la historia Es que el padre uno Quiere que sea estúpido O que no entienda O que no sabe Cuando uno sabe más que ellos Está claro que sabemos Que los papás de ellos Eh Hija Tú sabes que uno Uno Se siente así Con la pareja Así junta Y en ese momento Pues Se acuestan Y Entonces uno Como para Acelerar el paso Uno dice Ajá mamá Uno se excita Luego se acuesta Con el chico que le gusta Tiene relaciones sexuales Y si no te protegiste Si no te pusiste condón Entonces te va a dar una enfermedad O si no quedas embarazada Y la cara de la mamá de uno Es así Hija No sabía Sobre ti Y así todo como que Mamá Eso es periódico de ayer O sea No te mates Explicando algo que ya sé Que nos han enseñado En el colegio Normalmente No lo han enseñado En ningún lado Yo no lo he practicado Eh Eh Eso me lo enseñaron Ni la escuela En fin Bien los otros padres O sea Los chicos pilas Que son una vara Para eso Que hasta ya creo Que yo no Tengo relación Antes de que le hablaran Del tema Tienen padres estúpidos Que hablan lento Que no saben hablar Que dicen Tú sabes Como tú sabes No Están los que son así Todos Y el papá de ellos Son Son directos Al punto Y así son los papás Que son muy directos Mamá pero Yo no quiero Tienen relaciones Todavía Entonces ese tipo De padres Son muy chiflados Son locos Entonces se lanzan Así de una Y le sacan todo Empiezan a aplicarte Cómo ser El proceso De la relación Y toda la cosa Y uno así Mamá No me des tantos detalles Por favor Es muy traumante ¿Ok? Cuando los padres No quieren hacer Una explicación Y toda Toda traumante Tenemos también Nuestros queridos Hermosos abuelos Para los que tienen Abuelos todavía O como quieren Los abuelos No son directos Pero regañan Regañan Y no te incitan Sino que te prohíben A mil O sea Ni siquiera Ay no No Hacia lo loco Mieta bella Y hermosa No me quiero Enterar De que tú Hablas Entre las piernas De un muchachito Y mucho menos Te quiero Con otro Loquito Por ahí O verte Dándose un beso Por ahí En la calle Eso es feo De ahí Vieron las enfermedades En mis épocas Los jóvenes Que tenían relaciones Les cortaban el Y no querrás Que tú también Quedes infértil Aunque Tu abuelo Tuvo que hacerse Un implante Ay no Yo no dije eso Yo no dije eso Uy Un implante En fin Los abuelos De uno siempre Como que quieren hacer Como que uno Se asuste Ese trauma Entonces no Entonces como todo chico Con normal Este video No quiere decir Nada sábico Ni nada Fue lo normal Más bien Estamos hablando De cómo ser los padres De uno Con ese tema Y también Tengo que decir O sea Usenlo El carrito Cuando tengas ganas Y sientas La necesidad De hacerlo No sé Si tú lo quieres hacer ¿Ok? Yo no sé Ok bueno Le mando Un saludito A muchas personas A Dianis A El snomar A Vicky A Víctor A Giselle Lo quiero chiflada Y ya Pues estamos Madre Bueno Un besote Cuídense Suscríbete Y Cuéntate bien Por Péjete Un besote Un besote Gracias.